Divertirse, chicos, ya tenemos la buena, no pasa nada, una más. Porque el mundo no va a parar de girar, rey, ¿no? Esto dice algo más o menos, como, Chega. ¿Sabes? Me lo prendí pa'l desayuno, mientras me perdí en el mar. El reloj marca las 7.21 y el mundo no va a parar de girar. Me lo prendí pa'l desayuno, mientras me perdí en el mar. El reloj marca las 7.21 y el mundo no va a parar de girar. Ey, estoy a varios kilómetros de casi de besar tu estómago. La última vez cargabas tu pola, doy. Y un vestido que hacía juego con tu voz. De dos en dos nos fuimos. Tras otra noche de frutos con vino. Y con tus ojos, qué bien combino. Si no es amor, llámalo destino. Qué fino, ¿no? Y qué bien te pedías. Lo de verse bien se te da todo el día. Si te lo cuento no me lo creías. Suerte como esta no es de todos los días. Ey, me lo prendí pa'l desayuno, mientras me perdí en el mar. Y el reloj marca las 7.21 y el mundo no va a parar de girar. Ey, me lo prendí pa'l desayuno, mientras me perdí en el mar. Y el reloj marca las 7.21 y el mundo no va a parar de girar. La distancia no se para, esto que siento ya no para. Para haber sido tan breve, tú lograste que me lleve como llave de bolsillo a tu recuerdo. Si cierro los ojos aún siento que te muerdo. Te vi y me reconocí en ti. Más que frente a un maldito espejo. Tú ya estabas muy cansada de cruzarte con pendejos. Yo no sé, yo no sé, yo no sé. Qué magia me hiciste ni tampoco sé por qué. Pero de lejos lo agradezco, mujer. Tú eres de otro mundo, mucho gusto y qué placer. Ey, me lo prendí pa'l desayuno, mientras me perdí en el mar. Ey, el reloj marca las 7.21 y el mundo no va a parar de girar. Ey, me lo prendí pa'l desayuno, mientras me perdí en el mar. El reloj marca las 7.21 y el mundo no va a parar de girar. Mucho amor, mucho loba hasta Lima, Perú. El señor Ako se vino a tirar unas rimas, unos versos. Mucho loba para Guadalajara, Jalisco. El carnalito al Yoshi haciéndole la mora a la guitarra. Mucho amor a este hermosillo sonora. El señor Cristo Núñez, su servidor, los flows del flaco. Ey, me lo prendí pa'l desayuno, mientras me perdí en el mar. El reloj marca las 7.21 y el mundo no va a parar de girar. Ey, me lo prendí pa'l desayuno, mientras me perdí en el mar. El reloj marca las 7.21 y el mundo no va a parar de girar. Y aunque el mundo no pare de girar, por ahí me vas a tener en un rinconcito viéndote de lejos, observándote. Son las 7.21 y el reloj marca las 7.21 y el reloj marca las 7.21 y el reloj marca las 7.21. Son las 7.21 y el reloj marca 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 las 7.21 y el reloj marca